Ok, Marcelino, cuéntanos sobre estas imágenes aquí en la Aveniente Alcomunal, o también llamada... Aveniente Alcomunal José Antonio Páez. Exactamente. Bueno, esta es una iniciativa de uno de nuestros exalcaldes, Marcial Valenzuela. Me imagino yo que un poco inspirado en lo que hizo el exgobernador Eduardo Lápiz, que a través de la autopista Cimarron Andrés Sote, en cada municipio colocó al santo patrón. Entonces, bueno, él por ser esta la principal vía de nuestro municipio de Cocorote, me imagino que también tomó esa idea y colocó esta, que es precisamente la Virgen de la Angustia, que es la misma Virgen María, pero que el catolicismo siempre coloca a la Virgen María bajo distintas advocaciones. Entonces, por eso que tú oyes decir que si la Virgen de la Candelaria, que si la Virgen de la Conomoto, y así la Virgen del Valle, la del Pilate, y así sucesivamente. En el caso particular de Cocorote, esta es la Virgen de las Angustias, que viene siendo la segunda patrona del pueblo. Por ejemplo, originalmente nuestro patrón es San Jerónimo, doctor de la Iglesia Católica, el que tradujo la Biblia, una seta que se metió en una cueva a traducir la Biblia. Sin embargo, dicen que esta Virgen apareció en la quebrada, que hoy lleva su nombre, que es una quebrada que está a escasos 200 metros de acá, de este lugar donde estamos. Dicen que apareció, entonces dicen que esta apareció en una piedrita, pero la fulana piedrita no está en ningún lado. ¿Qué nos dice un documento histórico? En la visita que hiciera Mariano, el obispo Mariano Martín, en 1781, él llega aquí en una visita pastoral, y nos dice que llega a este pueblo de Cocorote, venía de Guama, se encontró un templo muy derruido, es más, estaba tan derruido, estaba tan ruinoso, que le pidió al sacerdote que no se le ocurriera poner la imagen de su majestad, o sea, del rey, allí, porque qué vergüenza con el rey, que su imagen estuviera expuesta en una capilla como esa. Pero describe, monseñor, que estaba el sagrario principal, que estaba San Jerónimo, y a un costado, como una medallita, dice él, con una virgen, y él mismo, que dicen aparecida. O sea, que el propio obispo Mariano Martín pone en duda el tema de la aparición de la virgen. ¿Qué es lo que tú recuerdas que no existía en este intercomunal, que ahora la tenemos actualmente? ¿Qué había diferencia? Bueno, mucha, mucha diferencia, comenzando que estos eran potreros. La mayor parte, esta parte aquí donde estaban eran potreros, no había ningún tipo de casa, ¿no? Y algunos naranjales en lo que es hoy esto, Villa Ester, Prado. Y lo segundo es que Cocorote llegaba hasta el segundo puente, es decir, hasta la parte detrás del Iuti. Pero bien, en el 996, cuando se comienza a construir, la gente tenía que venir al municipio de Cocorote a sacar los permisos de construcción. Cuando estamos hablando de Prado del Norte. Entonces, bueno, ha cambiado muchísimo. Hoy, bueno, está todo totalmente poblada. Y bueno, Cocorote lo redujeron significativamente hasta este puente, a escasos 100 metros. Hasta ahí llega entonces lo que es el municipio de Cocorote. Y evidentemente estas imágenes no estaban. ¿Qué había? La estatua de José Antonio Páez, del general, el centauro de los llaves. ¿Qué te parece irnos y acompañas? Hacemos una caminata. Vemos las siguientes imágenes y terminamos en San Jerónimo para que nos sigan contando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dale pues. Adelante. Marcelino, pasamos de la avenida intercomunal a la avenida Madre Teresa Calcuta. San Jerónimo a nuestras espaldas, el patrono del municipio. Pero allá habíamos visto a la Virgen de las Angustias, a Bolívar, luego a Santa Inés del Monte. Santa Inés del Monte. Y finalizando con José Gordio Hernández. Ok, Santa Inés del Monte, Marcelino. Bueno, Santa Inés del Monte es una virgen mártir italiana. Llega a Cocorote porque hay una familia, los Muñocea, que la asumen como su patrona individual. Ellos eran unos productores del campo, de la zona de la Mengoya. Entonces, ellos hacían el velorio cada 21 de enero de cada año. Y por los años 80 se incorpora una línea de taxi porque en el 73 se hace la avenida intercomunal José Antonio Páez, Cocorote de San Felipe. No se hablaba de independencia porque no existía independencia como municipio. Entonces, esa línea de taxi se incorpora bajo, porque le colocan el nombre de Asociación Civil Santa Inés del Monte. Entonces, ellos se incorporan al velorio. Allí va cobrando como mayor fuerza el velorio del 21 de enero. Y entonces, pasó a ser como una especie de copatrona, por decirlo de alguna manera. Pero sobre todo, esta zona del barrio fundacional de Cocorote, que es el barrio Caja de Agua. Entonces, por eso Santa Inés del Monte está allí. Claro, que tú me dices ahí que eso eran haciendas. Sí, sí, sí. Eran, este, cada, tenía su fondo, su parcela. O sea, no hablamos de grandes productores, pero sí tenían algunos fundos bien consolidados. Ok, y el patrono de Cocorote, que está entre ese grupo de imágenes que se colocaron. Ajá. Pero este particular, bueno, está acá relativamente solo, pero casi ya al pie de la montaña. Sí, este río que está aquí al lado es el río Cocorote, antiguamente Guayurejo, pero también, ¿qué es lo que pasa? Aquí en Cocorote, como tenemos la particularidad de los dos patrones, entonces se ha asociado a la Virgen, a la Quebrada, que lleva su nombre, la Virgen, y a San Jerónimo se le ha asociado al río Cocorote. ¿Entiendes? Entonces, por eso se coloca a San Jerónimo en este lado, ¿no? Y bueno, ¿por qué San Jerónimo? La Iglesia Católica, cada vez que llegaba a un pueblo, le colocaba un patrón, es decir, un santo que cuidara a los fieles. En este caso, nosotros, Cocorote, la primera visita que tuvimos de un español, de una autoridad española, fue en 1619. Este Francisco de la Voz de Río, capitán general de la provincia de Venezuela, pasea por aquí y deja un juez poblador, este Antonio de Maldonado, para que este juez poblador ordene el pueblo aborigen, que repito, ya existíamos, nosotros no somos fundados, ya existíamos como pueblo, él lo deja aquí para que ordene el pueblo según la cosmogonía, según la mentalidad española de la iglesia, la plaza mayor y la casa de gobierno. Por eso es que tú ves en la mayoría de los pueblos cómo esas tres instituciones están alineadas, que es lo que se conoce como la cuadrícula española. Entonces, bueno, nos colocan a San Jerónimo, nos hace suponer entonces que este Francisco de la Voz de Río vino por acá por septiembre, porque resulta que el día de celebración de San Jerónimo es el 30 de septiembre, por eso nos hace suponer que él estuvo por aquí en septiembre y entonces no los dejó de patrón. Esa es la razón por la cual llega a Cocorote San Jerónimo, que es el traductor de la iglesia católica, es el hombre que se metió en una cueva. Bueno, la Biblia estaba en lenguajes antiguos, que ya no se hablaba, se habla del hebreo, se habla del sánscrito, y entonces comienza San Jerónimo a traducirlo al latín, que para ese momento era una lengua viva, y el latín era la lengua que había asumido la iglesia católica como el idioma oficial, porque recordemos también que era la lengua de los romanos, entonces la legislación romana estaba en latín, y por supuesto eran los dos poderes, porque era el poder político y el poder eclesiástico. La iglesia católica siempre ha estado al lado del poderoso, y entonces el idioma del poderoso era el latín, y ellos asumen el latín, y bueno, San Jerónimo traduce la Biblia. Esto es parte de la historia de Yaracuy, y en este caso del municipio Cocorote. Yaracuy en la historia. Si te gustó esta información, este video, pues comparte, síguenos en Yaracuy Expositivo, vamos a tener este tipo de espacios en nuestro canal, así que en la próxima.